Bueno, vámonos ahora con Voces del Rancho, sí, señor productor. Ay, mis vocecitas del rancho querían ir para México y no se podía. Este año sí se va a poder. Las voces del rancho nos dicen algunos de sus planes que ya están haciendo para el 2015, entre ellos el poder presentarse en México. Pues si Dios quiere el año que viene a ver si se puede hacer algo por allá, porque sí, ya hay varios años que no hemos ido por aquellos rumbos y pues esperamos que la cosa ya esté un poquito más calmadona y pues para ir a visitar al público para que se lo merece también. ¿La razón por la que no han ido es por alguna amenaza, por los problemas que está pasando? Gracias a Dios nunca ha habido ninguna amenaza contra nosotros. Hemos ido a trabajar para México en varias ocasiones, pero sí, sí está una cierta incertidumbre que hay por allá, entonces tratamos de viajar mejor acá sin ningún problema. ¿Qué opinan ustedes acerca de la situación que está pasando con esos 43 estudiantes que hasta la fecha no se sabe nada de ellos? Yo lo que siento por los padres, que no saben qué es lo que está pasando, si están vivos, si están muertos. Es muy lamentable lo que está pasando ahorita por allá y lo único que podemos hacer es rezar por ellos y esperar que todo llegue a lo mejor, que todo se resolucione por allá. Tú estás en En Vivo, yo soy Carlos Trejo, no te despegues. Que me haya perdido por una mujer, me gusta ese sencillo. No, síguele, síguele esa parte. Qué raro tienes, ¿por qué te burlas? No, 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 cantas bien, cantas bien. Es que ese dueto que son con el original Limón y las voces del ancho sonan muy chido. Vamos a una pausa y volvemos con más. Pero me dio una bien gracia, me dio la bien gracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!